¿Qué es parentalidad positiva? Buenos días, Enrique Aranz. Hola, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en el cuarto congreso de Educación Emocional que organizamos en Navarra. Es un gusto tenerte porque además eres experto en parentalidad positiva, algo que tiene que ver con la familia, con la educación dentro de nuestros hogares y creo que son términos que necesitamos entender. Y creo que mejor que tú para explicarlo, no hay. Así que cuéntanos, por favor, qué es parentalidad positiva, por qué es importante que entendamos el concepto, qué beneficios tiene. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Intentaré aclarar un poco estas cosas. Básicamente, parentalidad positiva es promocionar un desarrollo psicológico saludable de las niñas y de los niños desde la familia. Es, podríamos decir, que el término que puede ayudar a entender parentalidad positiva es buena crianza. Es criar, ayudar a crecer y a promocionar el desarrollo de manera saludable. La parentalidad positiva lo que hace es recoger investigación sobre aspectos de la familia como promotora del desarrollo y aplicarlos, transmitírselos. El objetivo de la parentalidad positiva es que madres y padres se apropien de conocimiento científico y lo apliquen en su día a día para que sus hijos y sus hijas se desarrollen de manera positiva, sin lastres, para que crezcan, para que desplieguen sus potencialidades sin problemas. Entonces, es algo que se aprende, se entrena, se desarrolla de adulto, quizás de niños o de niñas no lo hemos adquirido en nuestras propias familias, pero ahora que somos padres tenemos que aprender esos conocimientos para poderlo proyectar en nuestros hijos. Efectivamente. Ahí puede haber un proceso en el cual, en tu propia experiencia como hija y como hijo, eso deja una huella. En un principio, esa huella, como a ti te han educado, es como tú vas a educar. Lo que ocurre es que, a veces, tienes que tener muy claro cómo te han educado porque igual hay algunas cosas que hay que cambiar. Y de ahí tú recibes una herencia de tu familia que tú transmites. Y efectivamente se aprende. Es decir, hay cosas que marcan la diferencia en lo que es el día a día de la parentalidad. Si tú sabes, por ejemplo, que leer un cuento a tus hijos todas las noches tiene un efecto muy positivo en su desarrollo intelectual y emocional, pues es una herramienta que tú tienes para promocionar su desarrollo. Que lo sabes. ¿Qué sabes? Que hay evidencia científica a favor de eso. Entonces, tú lo practicas en tu día a día. Y como eso, pues unas muchísimas cosas más que van a ser útiles para conseguir ese objetivo de un desarrollo saludable. Entonces, entiendo que en todo este entrenamiento la educación emocional tiene mucho que enseñarnos. Porque en la medida que yo como adulto voy trabajando las competencias socioemocionales, voy a estar mucho más capacitado para hacer ese trabajo con mis hijos y con mis hijas. Efectivamente, las emociones son inseparables de lo que es el conjunto de la personalidad. Las emociones tienen una característica muy particular que es su función de contacto. Entonces, el contacto emocional positivo es la base para establecer y para ejercer competencias parentales que decimos competencia parental es saber educar y criar bien a tus hijos. Entonces, la base, sin duda, es la emocional. Es necesaria, pero no es suficiente. Son cosas que iremos aclarando. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.